Este año la Secretaría de Gobierno y la Administración Distrital está apoyando la organización de Alimentarte. La invitación es a que asistan a Alimentarte en los dos fines de semana, que prueben los productos autóctonos de la gastronomía colombiana, para que nuevamente compartamos en el espacio público, en el Parque El Virrey, de este festival gastronómico tan importante. Es una gran oportunidad para que conozcan nuestra gastronomía, que conozcan esa creatividad de nuestros chefs. Y es una manera de pasarla bien, de vivir Bogotá de una manera diferente. Allí voy a llevar las mejores frutas de nuestros productores colombianos. Productos en Huérregue, hechos a mano del pueblo indígena, de la cultura indígena wounan. Nos esperamos, hay buenos productos, son muy buenos precios, la gente va a disfrutar, y todos juntos por la Fundación Corazón.